Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, aquí saludándolos de nueva cuenta su amigo Diboneos y en esta ocasión chicas les traigo un diseño que está muy de temporada tanto en Instagram como en otras redes sociales aquí más adelante lo van a estar viendo cómo es que lo vamos a estar trabajando para empezar vamos a aplicar una perla de este acrílico blanco leche, es un acrílico que tú puedes hacer en tu casa solamente revolviendo acrílico blanco con acrílico cristalino y así te va a quedar un blanco traslúcido a mí me encanta este acrílico chicas porque es un acrílico muy manejable y ya en esos tiempos que se aproxima el calor se maneja aún mejor y pues bueno, aquí lo que estamos haciendo es aplicar la primer perla la estamos difuminando desde área de peralte hacia área de punta difuminándola muy bien con el cuerpo, recuerden que con el cuerpo el pincel se difumina y con la punta del pincel se sellan las perlas después de esta aplicación vamos a hacer otra aplicación más área de cutícula aquí fíjense cómo la voy a presionar yo en área de cutícula la voy llevando con la punta del pincel y a la misma vez la voy sellando después voy a difuminar con el cuerpo del pincel hacia la punta hacia donde llegue todo el acrílico ese que me está resetando ahí en el área de cutícula lo voy a llevar hacia punta para que el color chicas me quede uniformemente aquí lo estoy difuminando perfectamente bien voy a limpiar el área de cutícula donde me haya yo pasado ahí cometí un error, le piqué un poquito de más y pues se me manchó un poquito la uña pero vean qué fácil es retirar lo que es el exceso de acrílico antes de que seque obviamente en área de cutícula aquí ustedes disculpen los desenfoques chicas la verdad acabo de descubrir esta aplicación con la que estoy grabando ahorita en estos momentos y la verdad me fascinó creo que se ve mucho más nítido mucho más bonito lo que estamos haciendo el trabajito y todo y pues ustedes ya me dirán en comentarios qué tal les pareció lo que es la calidad del video aquí ya estamos terminando lo que es la aplicación del acrílico blanco después de esto solamente voy a aplicar una perlita pequeña en el área de punta para engrosarla recuerden que las puntas estiletos deben de llevar refuerzo en el área de punta para evitar que se nos lleguen a quebrar las mismas y ya solamente la vamos a empezar a difuminar hacia los lados retirando bien el exceso y presionando perfectamente los laterales para evitar perder la punta vamos a pasar al siguiente paso chicas que es el encapsulado el encapsulado yo de igual manera lo hago de área de peralte después difumino hacia área de punta y a la misma vez voy a difuminar un poco hacia área de cutícula para perder esa pequeña línea chicas que nos queda cuando empezamos con la primer perla hay que difuminarlas perfectamente bien para evitar que se vean divisiones entre los acrílicos entre las perlas de acrílico con esta perla un poquito ya más grande vamos a empezar a aplicar en el área de cutícula la voy llevando y moldeando a la vez con la punta del pincel pero después de eso solamente voy a empezar a difuminar con el mismo cuerpo del pincel como les dije anteriormente voy presionando en ese lateral como que me había quedado un poquito boludito entonces solamente presioné y difuminé vamos a terminar con la última perla que es en el área de punta de igual manera para ya terminar bien bien el encapsulado y evitar llevarme el color al momento de estar limando vamos a difuminarlo cuidando los laterales y así es como queda la aplicación del lado así es como me queda bien fea como pueden ustedes observar una uña que todavía no está limada pues queda feísima aquí vamos a empezar a limar aquí va a haber un poco de desenfoque creo chicas con una lima 100-100 vamos a retirar faldones vamos a darle alineamiento a los laterales y vamos a solamente eso vamos a retirar primeramente faldones con la lima muy en recta dejando esos faldones súper rectos chicas para que nuestra uña quede lo más estructurado posible aquí cuando la lima cuando estoy limando perdón chicas muchas veces se llega a desenfocar los videos por la rapidez que lo hago si saben cómo o sea me explico es por eso que se desenfoca un poco el video hasta ahorita no estoy viendo que se desenfoque se va entendiendo perfectamente lo que yo estoy trabajando lo que estoy haciendo aquí vuelvo a reafirmar lo que son los faldones y después de esto vamos a pasar con el drill de igual manera con el drill puede que se llegue a desenfocar un poco el video puesto que vamos a ir moviendo lo que es la maquinita para evitar llevarme pues algún tipo de pedacito de acrílico entonces vamos a empezar a limarlo vamos a limar superficie vamos a limar como pudieron ver aquí en el área de cutícula solamente le doy hacia un lado ya sea derecha o izquierda pero solamente hacia un lado y aquí es donde empezó a desenfocarse por eso es que yo me paré porque pensé que se iba a volver a enfocar pero eso no pasa nada chicas solamente corto ese pedazo y volvemos a empezar a lo que es la limada vamos a darle limada o vamos a limar lo que es la superficie de la uña tratando de dejarlo lo más parejito lo más rectificada posible que nos quede un trabajo muy bonito y el área de cutícula muy bien selladito por supuesto porque eso es lo que nuestro trabajo es lo que es lo que más habla de nuestro perdón esto es lo que más habla de nuestro trabajo la sellada de cutícula el emparejamiento de zona alta de la uña los laterales es todo chica en sí todo habla perfectamente de nuestro trabajo así que hay que hacerlo con dedicación y con amor si nos gusta esto con esto es con lo que vamos a estar trabajando ahora esa tinta esa tinta para sello que les enseñé es con lo que vamos a estar haciendo el diseño vamos a estar utilizando este liner que es de otro esmalte pero como ya tiene la brochita muy delgada me encanta para poder hacer los trazos recuerden chicas que mi pulso es maraquero chicas y este pues a veces se me van las cabras bueno no que se me van las cabras sino que el mismo pulso pues no me ayuda aquí lo que quiero yo hacer es como una línea una línea en zig zag no simplemente derecha sino que dándole como subiditas y bajadas para poder hacer el diseño aún mucho mucho mejor aquí ya lo que lo que yo estoy intentando hacer es este rellenar todo lo lo que es la sombra esa del hueco que dejamos en color negro chicas en color negro recuerden que esta esta imagen o esta fotito de este video chicas se las compartí en mi red social que es instagram que es en la que voy a andar más 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 activo en instagram y en youtube y esta imagen ya la compartí de aquel de aquel lado así que si gustan ir a dejar un apoyo un corazoncito un comentario que les pareció el diseño si les agradó o no les agradó pues bueno yo se los agradecería de corazón chicas aquí solamente vamos a estar haciendo lo que es el sombreado como les dije rellenando todo este espacio en blanco que había dejado de esta zona porque pues el diseño que yo estoy tratando de hacer lo lleva lo amerita chicas entonces pues hay que hacer lo mejor posible recuerden chicas que estas son solo ideas a las que ustedes pueden trabajar son diseños que yo les traigo compartir a ustedes que yo me imagino que me salen de mi cabeza entonces solamente para decirles eso aquí vamos a estar trabajando con una hoja de oro chicas que los vamos a estar aplicando solamente en diferentes partes de lo que es la sombra negra que pusimos es para darle un poquito más de elegancia a lo que es el diseño vamos a estar aplicándolo en toda la línea negra vamos a estar aplicando estos tracitos o estos pedacitos de tonalidad dorada que es una hoja de oro chicas es hoja de oro hay que trabajar con todo eso ya que vienen muy muy de temporada de hecho están en temporada hay que trabajar nuestras hojas de oro nuestros fimos todo todo toda la decoración que tengamos para encapsular o para hacer nuestros diseños aún más llamativos la verdad a mí me encantó este diseño me fascinó el diseño chicas en un set completo se vería wow súper bonito espero que también a ustedes les guste bastante lo que es el diseño chicas que me le regalen un súper like que le dejen un comentario que lo compartan con sus amigas amigos en instagram facebook whatsapp por donde ustedes quieran chicas así así ustedes me estarían ayudando recuerden chicas también mirar todos los anuncios que salen en mis videos porque esa es una manera de apoyar a su youtuber favorito viendo los videos chicas yo no les pido que me hagan donaciones en los en vivos solamente que me apoyen viendo los anuncios que salen en mis videos y bueno ahí terminamos con esta serie de puntitos entre más chicos más grandes así irregulares no los aplique del mismo tamaño para que se viera una simetría bonita aquí ya lo que vamos a hacer es dar finalizado con este gel que les mostré anteriormente que es el de NA vamos a estar dando finalizado desde área de cutícula hacia punta sellando bien los faldones de este estilo de punta chicas porque recuerden pues no tiene punta cuadrada pero pues debemos de sellar muy bien lo que son los faldones aquí más adelante mis chicas les muestro este aceite de cutícula que es el de Fantasy Neos el que vamos a estar utilizando para hacer la aplicación en el área de cutícula recuerden que cada vez que terminamos un set es necesario nosotros aplicar este tipo de aceititos para consentir a la clienta ya dándoles un masaje y evitar pues que las uñas se les vayan o los deditos se les vayan muy resecos recuerden que el dedito pues mientras se trabaja se reseca y todo eso más los polvos es importante darles un masajito ese es el resultado final de esta uña chicas a mí me gustó bastante vean la estructura vean el diseño el diseño es lo que más me gustó me gustó muchísimo también la estructura aquí intento para que enfoque mi cámara y así muy bien pero la verdad chicas esta aplicación que descubrí me gustó mucho como trató como me hizo el videito como lo grabé se ve más nítido espero que ustedes me alojen en los comentarios que tal les pareció que me dejen su sugerencia de algún tipo de diseño o video que quieran que yo les pase a mostrar y recuerden que las noches vamos a estar renovados con los en vivos chicas siempre hablando cositas de uñas ahí las espero por eso de las 8 de la noche hora mexicana y pues bueno chicas aquí es lo último que ya me queda decirles ya me voy a despedir espero les haya gustado y les haya encantado yo soy su amigo Diboneos y recuerda vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos chayito y chayito